El uso de la palabra, el diputado Martín Maqueira. Muchas gracias, Presidente. Y lo primero que me gustaría resaltar es la novedad de que estemos tratando un presupuesto. Una novedad en este gobierno que tuvo del lado de la oposición la voluntad de poder tratarlo cuando asumieron el 10 de diciembre de 2019. Pero incluso sin pandemia, evitaron hoy, en este año, tener un presupuesto, algo muy irregular y un mal antecedente si lo que se quiere es dar previsibilidad para el país. Después, la verdad que nos dimos cuenta que no es casual, porque no solo no tuvimos presupuesto este año, sino que tampoco había un plan, ni lo hay, de hacia dónde vamos y cuál es el rumbo. Pero bueno, quedémonos con la buena noticia de que al menos hoy, estamos debatiendo un presupuesto. Un presupuesto que si empezamos a mirar algunas variables económicas, Presidente, vemos que ese rumbo no es muy claro. Vemos que se sigue dibujando algunas cuestiones que me gustaría repasar antes de entrar un poco en algunos detalles de mi provincia, La Pampa. Ya han hablado varios legisladores, pero no hace falta solo repetirlo, la inflación del 29, teniendo en cuenta que se espera una expansión monetaria del 40% para financiar el agujero fiscal, Presidente, la verdad que es un dibujo. Sobre todo pensando que ya este año se imprimieron más de 2 billones de pesos. Nosotros entendemos que la situación de la pandemia lo ameritaba, pero la verdad no podemos pensar que si seguimos imprimiendo y financiando el déficit con emisión, vamos a tener una inflación del 29, porque ya interanual es del 36. Segundo punto, Presidente, el dólar, ya se ha hablado, falás, que vayamos a tener un dólar 112 el año que viene, si ya está el oficial a 85 y 180 al blue. Se habló del crecimiento, un crecimiento obviamente, porque este año vamos a caber, un rebote, pero en la inversión, ¿quién va a invertir en este país si los números no son claros? El déficit, volvimos al déficit del 2016, cuando nosotros tomamos el gobierno que nos costó mucho y a todos los argentinos llegar al balance fiscal. Obviamente que considerando la situación de este año se entiende, pero el año que viene volver a tener un déficit tan alto y seguir gastando más de lo que recaudamos, la verdad que es difícil ver el rumbo de este país. Podríamos hablar también de algo central como la caída real del 5% para las jubilaciones que van a sufrir, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no hay una nueva ley y que tiraron por la ventana una ley que sí y una fórmula que sí le iba ganando a la inflación. Presidente, me queda poco tiempo, pero me gustaría referirme un poco a mi provincia, a La Pampa. Celebramos que estén en el presupuesto las cloacas, para Huataché, para Rancul, obras que también, como la Ruta 35, se había llegado hasta la mitad y este gobierno continuará, y otras rutas que también, bienvenido sea. Ahora, si vamos al tema de las viviendas, algo que nuestro gobierno tuvo un déficit en ese sentido porque no fueron altas las partidas para La Pampa, vemos que tampoco este año, considerando que la respuesta del Jefe de la Vida fueron 24 viviendas para La Pampa, y para el año que viene, 288 millones, que alcanzarían solo para 100 viviendas, incluso con una forma de fideicomiso, la verdad que el Presidente no le está cumpliendo todavía la promesa que le hizo al Gobernador. Todavía queda tiempo y todavía quedan dos presupuestos más después de este, esperemos que ahí sí lo cumplan. Pero por último, Presidente, y quiero centrar el minuto que me queda, voy a tratar de no pasarme, pero se habló mucho esta semana del llamado de la Vicepresidenta... Silencio, por favor. ...y al consenso. Pero se hizo luego una catarata de críticas y de echar culpas, Presidente. La verdad que en un año donde debería primar el consenso, no puede ser que sigamos echando culpas. Y también esto nos tiene que entrar a todos, Presidente. Antes de seguir echando culpas, la política tiene que pedir perdón. La política de esta gestión, de nuestra gestión y de las anteriores, no han podido resolver los problemas de la pobreza, de la inflación, de la falta de previsibilidad y de la alta carga impositiva a las pymes. Por eso tenemos que mirar a los ojos a los argentinos y pedirles perdón. Y ahí sí, empezar a hablar de acuerdos y de consenso para que este país salga adelante. Mire, Presidente, somos una oposición que apuesta al diálogo, apuesta al consenso. Somos una oposición que no va a poner palos en las ruedas para que se tenga ese presupuesto, más allá de que hay cuestiones que no vamos a acompañar. Ahora, es difícil llegar a un acuerdo y un consenso cuando del otro lado se debaten los principios y el derecho de nuestra Constitución, cuando se debate hasta la propiedad. Por eso, Presidente, cuente con nosotros para el diálogo y el consenso, pero no cuenten con nosotros si lo que quieren ir es en contra de la Constitución, no cuenten con nosotros si van a seguir socavando la libertad, si van a seguir debatiendo sobre el rol de la propiedad. No cuente con nosotros, Presidente, si van a seguir con la división de poderes y se van a seguir socavando la República. Presidente, no cuente con nosotros si lo que quieren hacer es llevarse puesta a la República. Muchas gracias. Gracias, Diputado.